Todas marchamos, y cuando una mujer baila, baila el mundo entero. En mi generación, cuando íbamos a un baile, si un hombre no nos acaba de bailar, nos quedábamos sin bailar. Yo llamo un mundo donde no esperamos a nadie, donde muchos años tocamos las puertas, y como no las abrieron, tuvimos que derribarlas. Y ¿saben qué? No vamos a dar un solo paso atrás. Todos los que vamos a dar, serán siempre hacia adelante. Tenemos la fuerza, tenemos la determinación, tenemos la inteligencia, y hoy estamos unidas. Y me encanta ver también a hombres aquí que han elegido una nueva masculinidad. Y me encantaría ver que en los baños de todos los hombres haya cambiadores de pañales de bebé, porque entonces también tendríamos un mundo más paritario, no solamente en lo laboral, sino también en la crianza y en la vida personal. Creo que son parte de esos retos a los que tenemos que seguir sumando. Voy a terminar porque va a hablar hoy el mensaje más importante de nuestra gobernadora, y yo tendría la oportunidad de hablar un poco más tarde, pero me quedo con esto que leí ayer en la madrugada, antes de dormir aquí en Aguascalientes. No soy la mujer de tu vida, soy la mujer de la mía. Deseo y quiero que todas seamos primero la mujer de la nuestra, antes que ser la mujer de la vida más. Como me dijo un día una buena amiga, cuando llegas a un restaurante, Josefina siempre te pregunta, ¿y vienes sola? Cuando un hombre llega, nunca le preguntan, ¿y usted vienes solo? Le dicen, ¿quiere una mesa para uno, para dos o para cuantos? Y a nosotros nos dicen, ¿y vienes sola? Y me encanta como contestaba y decía, no, no vengo sola, vengo conmigo, y vengo muy bien. Muchas gracias.